El cuerpo de bomberos de Palmar Norte en Osa atendieron un incendio en el barrio 11 de abril ubicado en Palmar Sur. Al llegar a esta zona, se encontraron con fuego en la parte trasera de una casa, donde en apariencia el dueño, un hombre de apellido Guzmán, estaba construyendo una bodega tipo cocina de leña desde hace algunos días. Por razones que se desconocen, el fuego destruyó toda la estructura de madera. La rápida acción de los bomberos evitó que el fuego se pasara a viviendas del afectado y otras cercanas a este incendio. La emergencia se dio a eso de las 3 de la madrugada de este martes. Ninguna persona resultó herida.